Es un archimillonario que terminó hecho pedazos en una tremenda explosión, pero su cerebro sobrevivió. Y su estómago también. Y se lo colocaron al cuerpo de un tonto oso de circo. Yo soy ese cerebro, mi nombre es Héctorado, y un día dominaré al mundo. Doctora Ruina Balística. Bosco. General Ernecio. Malo con carne. No, no, Nanook. Ernecio, qué inútil. Vaya más rápido. Encienda el motor de propulsión. Señor, no tenemos ningún motor. Este es un trineo tirado por perros. ¿Qué le pasó a mis superpotentes y malévolas motonieves? Las decomisaron, señor. ¿Qué? ¿Las decomisaron? Sí, pero hicimos un excelente trato y nos dieron este trineo usado y seis hambrientas bestias. Pero solo veo cinco. Ah, pero ya no están hambrientas. ¿Quién se atrevió a decomisármelas? Yo diría que estas motonetas son fabulosas. Bla, bla, bla. Claro, siempre capturamos a nuestro hombre en las montañas y todo eso. Eso creo. Bueno, aunque no sé si esto aplique a un cerebro dentro de una pecera colocado en la cabeza de un tonto oso, ¿verdad? No estamos acostumbrados a eso. Bla, 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 bla. Entendido. ¿Quiere decir que ese pez de agua sucia, el comando PG, nos está persiguiendo con mis superpotentes y malévolas motonieves? Temo que sí, señor. Junto con la policía montada. ¿La montada? Ellos siempre atrapan a sus hombres. Pero usted es un cerebro en una pecera pegado a la cabeza de un tonto oso y no están acostumbrados a eso. ¿Es verdad? Excelente puntería, diría yo. Bla, 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 bla. ¿Me he entendido? ¿Ernésio? ¿No podemos ir más rápido? ¿Recuerdan qué le pasó al sexto perro? Y ahora el premio al plan más excepcional para dominar al mundo mediante mecanización perversa es para... Ruina balística ¿Me adoras? ¿Realmente me adoras? Tu piel es tan suave, tus labios son tan cremosos, no puedo creer que no seas mantequilla ¡Balística! ¡Balística! ¡Jefe! Lo siento, jefe, estaba probando los lentes de realidad virtual Póngase a trabajar, balística, ese tonto del comando Peje y la policía montada nos están alcanzando Necesitamos encontrar el pasadizo para llegar al escondite secreto ¿Habla del pasadizo secreto? Sí, balística, ponga atención, quiero que los distraiga con algo para que podamos escapar ¿Distraerlos? Déjeme pensar, la policía montada... ¡Policía! ¡Ya lo tengo! Eso se encargará de ellos ¿Dónde me quedé? ¡Te atraparemos, Héctorado! ¡No podrás escapar! ¡Caracoles! ¿Qué es eso? Cafetería Ladona ¡Excelente! ¡Hay donas! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Aaah! Con eso se entretendrán mientras encontramos el pasadizo secreto! ¡Abra bien los ojos, Ernestio! Según mi mapa, ya estamos muy cerca del pasadizo secreto ¡Bienvenidos al pasadizo secreto! ¡Ese debe ser! ¡No me digan! Sí, sí, sí Mi precioso, digo, mi amo, no aguarda ¡Ya dame ese maldito anillo! ¡Amo Frodo! ¿Y ahora qué hicimos? Ganamos cinco puntos Apuesto a que se preguntan por qué he reunido a todos los fenómenos de toda la región del Ártico A pie grande, al abominable hombre de las nieves, a duendes fugitivos y pingüinos dementes Los pingüinos son del Antártico ¡Se los juro! ¡Están dementes! ¡Fenómenos e inadaptados! ¿A ustedes los rechaza la sociedad? ¡Que a mí también me rechaza! ¡Aceptémoslo! ¡No nos quieren! ¿Por qué? ¡Solo porque somos un poquito diferentes! ¡Pues ya fue suficiente! ¡A los cerebros en una pecera jamás los aceptarán! ¡El día de la venganza llegó! ¡Gracias a la máquina antigravitacional de fragmentación nuclear! ¡Oh! Cuando se active la máquina perforará el centro del planeta y estallará ¡La explosión fragmentará el campo magnético de la Tierra! ¡Ponterías! ¡Yo me voy! Si el campo magnético de la Tierra se fragmenta, en lugar de tener polo norte y sur, tendremos polo este y oeste, polos noroeste y sureste De hecho, serán doce polos diferentes los que habrá en el mundo ¿Y quiénes sobrevivirán en los polos? ¡Ustedes ya no serán rechazados! ¡Yo seré su jefe supremo y juntos dominaremos al mundo! ¡Oiga, no se quejen! ¡La máquina es mía y también tengo la patente! ¡Así me gusta! ¡Y ahora que comience la fiesta! ¡Balística, responda, balística! ¡Balística! ¡Esa es la fórmula perfecta! ¿Fórmula? ¿Qué fórmula? ¡Balística! ¿Dónde está? ¡Lo siento! ¡Concéntrese, balística! ¡Es hora de activar la máquina! ¡Usted ordena, guapo! ¿Qué le pasa, balística? ¡Está muy rara! ¡Balística! ¡Balística! ¡Funciona! ¿Y ahora qué sucede? ¡Ya lo encontraron, jefe! Dígame de qué está hablando y no asuste al oso. Según los monitores, el comando Peje y la policía montada descubrieron el pasadizo secreto. Si logran abrir las puertas, lo atraparán enseguida. Bueno, pero las puertas son impenetrables, ¿no es así, balística? ¡Balística! ¡Bla, bla, bla! ¡Entendido! ¡A trabajar, chicos! ¡Una vez más por la reina! ¡Bla, bla, bla! Sí, precioso, sígueme sin temor, precioso, valeroso y poderoso, mocoso, baboso y fastidioso. ¡Dame ese maldito anillo, ¿quieres? Yo diría que son seis puntos. El enemigo está en la entrada, todos a sus puestos de batalla. ¿Qué puestos de batalla? ¡Oye! ¡Esas son mis motonieves! ¡Bla, bla, bla, bla! Explícate, ¿quieres? Lo que quiere decir mi buen amigo, es que están arrestados todos los del Club de Criminales Marginados, y que están conspirando para detonar la máquina antigravitacional de fragmentación nuclear. ¡Oh, llegan tarde! ¡Ya la detonamos! En unos momentos su mundo se acabará y nuestro mundo comenzará. ¡Bien! ¡No tienen opción! ¡Entréguense pacíficamente! ¡Pero somos más que ustedes! ¡Sí, pero somos la policía montada! ¡Paren la pelea! ¿Sintieron eso? Yo ya no siento nada. ¡Lo logramos! ¡Polarizamos el planeta! ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Cierto! ¿Por qué están tan seguros de que lo lograron? ¡Salgamos todos a la superficie! ¿Qué pasa ahora, balística? Temo que podría haber consecuencias imprevistas por la máquina que detonamos, jefe. ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias? No estoy muy segura, pero creo que destruimos la gravedad. ¿De qué está hablando, balística? ¡Me está mareando! Jefe, le llamo después. Estoy a punto de ganar el premio Nobel. ¿Balística? ¿Qué le sucede a esa mujer? ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Oigan, esperen! ¡Tenemos que dominar al mundo! ¡No, no, no! ¡Bla, bla, 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 bla! Me parece que dijo... Esos malvados chimpancés, pero no sé si entendí bien. Oye, mira este basurero. Sí, antes era un buen lugar para pasear. ¡Mira! ¡Esos están vivos! Esto es su culpa, pedazo de materia gris. Le dije que probara la máquina, pero me hizo caso. ¡No! ¡Porque es el gran Héctorado! ¡Cierre la boca! ¿Y ahora qué? ¡Es un ovni! ¡Grandioso! ¡Solo eso me faltaba! ¡Sin pruebas! ¡Soy alérgico a las pruebas! ¡Miren! ¡Interesante! ¡Incontramos a vos! ¡Y nada de fusionar mi mente! ¡Y no toquen mis órganos! ¡Ya sé lo que hacen ustedes! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Mírenlo! ¡Su cerebro está en una pecera y su estómago también! ¡Es uno de nosotros! ¡Aaah! ¿Entonces? ¿No estoy solo? ¡No! ¡Estamos en todo el universo! ¡Bienvenido a la familia! ¡Ya no soy un relegado! ¡Voyos a cantar! ¡Hijo el sol salió! ¡Hijo el sol salió! ¡Hijo el sol salió! ¡Temprano en la mañana! ¡Una vez más por la reina! ¿Qué haces con un maridero? 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 ¡Temprano en la mañana! ¡Hijo el sol salió! ¡Fondoensil!